La presidenta del Congreso de los Diputados, Merichel Batet, ha realizado una visita institucional a Osuna para conocer los diferentes proyectos que está ejecutando actualmente el Ayuntamiento de nuestra localidad y que cuentan con la financiación a través de diferentes programas del Gobierno de la Nación. La presidenta del Congreso fue recibida a su llegada por la alcaldesa de Osuna, Rosario Andújar, el equipo de Gobierno y representantes de la Corporación Municipal a puertas del consistorio. Seguidamente, y tras mantener una reunión en la sala de juntas municipal, Merichel Batet ha firmado en el libro de honor y ha intercambiado regalos con la alcaldesa, con quien posteriormente ha mantenido una reunión. Nos parece de mucho acierto y de mucha satisfacción la visita de la presidenta del Congreso a Osuna. Por un lado, porque acerca la institución al territorio y Osuna es un buen ejemplo del territorio de interior, de una población relativamente pequeña también para darle la imagen al Gobierno de que existimos y las necesidades que tenemos. Y, por otra parte, también acierto porque creo que la apuesta de las políticas que tiene que hacer el Gobierno, que hace el Gobierno, es bueno que luego comprueben cómo se ejecutan en el territorio que ha sido beneficiado, bueno, por determinadas subvenciones y, por tanto, con esas políticas públicas que pretende desplegar el Gobierno. El hecho de poder salir, no quedarme solo en la institución o solo en Madrid y recorrer el territorio, que creo que es muy positivo y más en estos momentos donde la institucionalidad democrática, la institucionalidad pública, la tenemos que reforzar al máximo. Y es una manera de acercar el Parlamento donde se debaten, donde se acuerdan y donde se generan las mayorías suficientes para aprobar las políticas que el país necesita. La alcaldesa de Osuna se ha referido a los proyectos que actualmente está desarrollando el Ayuntamiento y que cuentan con la financiación de la Administración General del Estado, como son el Centro de Innovación Turística de Osuna, con sus aulas de interpretación dedicadas al patrimonio natural de Osuna y al ducado, la restauración de la Torre de la Merced, las obras de las 42 viviendas protegidas en régimen de alquiler o la exhumación de los cuerpos de los represaliados por el franquismo en el cementerio municipal. Además, el proyecto de agenda urbana que pretende diseñar una ciudad que garantice el equilibrio entre el crecimiento económico, la protección del medioambiente y el bienestar social. Va a girar una visita a algunas de esas inversiones y podrá comprobar que en Osuna, como también sé que en otros territorios, se desarrollan correctamente esas políticas públicas y redundan directamente en la mejora de la calidad de la ciudadanía. ¿Qué proyectos se están desarrollando en este momento en Osuna directamente dependientes del Gobierno? Ella ha hecho también ya mención alguna, como es el proyecto piloto de la agenda urbana, como es la restauración de nuestra Torre de la Merced, esa ayuda tan importante para la construcción de esas 42 viviendas. Y también le he recordado que estamos ahora mismo trabajando en el cementerio, en el desarrollo de esa ayuda también estatal por parte de la Secretaría de Estado para la Memoria Democrática para la exhumación de los restos de los fusilados en Osuna. La presidenta del Congreso ha definido a nuestra localidad como una muestra clara del municipalismo del futuro. Yo creo que Osuna es una muestra clara del municipalismo del futuro, del municipalismo potente, con fuerza, que con sus capacidades, con sus competencias, ha demostrado y está demostrando cómo se pueden hacer muchísimas cosas desde todos los puntos de vista. Desde el ámbito social y económico, mejorando la vida de las personas, con políticas concretas, con ayudas, con ayuda al transporte, como recordaba la alcaldesa, con la gratuidad de ese transporte, gracias también a un decreto ley aprobado. Pero también una apuesta por la educación, que es el futuro de todo país. Creo que esa ha sido una cuestión estratégica que ha situado a Osuna en el mapa universitario con una potencia y una fuerza seguramente impensable hace unos cuantos años. Creo que ese proyecto ha sido un gran acierto, de verdad, por parte del consistorio, porque eso es crear futuro en el pueblo, en la ciudad de Osuna. Merichel Batet ha querido referirse también a la apuesta por la sostenibilidad del Ayuntamiento de Osuna. Toda la apuesta por la sostenibilidad. La sostenibilidad, el cambio climático, el ahorro energético, son ejes que todas las administraciones debemos poner en marcha. Esa es nuestra máxima responsabilidad. La vivienda social y la recuperación de la memoria histórica han sido otro de los temas abordados en esta reunión y que la presidenta del Congreso ha puesto en valor por parte del Ayuntamiento. La apuesta por la vivienda social creo que también es importantísimo. Uno de los grandes problemas de los jóvenes de nuestro país es precisamente la falta de vivienda y, por tanto, que un ayuntamiento tenga esa sensibilidad creo que es básico, creo que es muy importante. Creo que también nos dignifica como sociedad la apuesta por la memoria democrática y para que recuperemos la historia simplemente para superarla, para no olvidar lo que ha pasado, sin ningún tipo de ánimo de reabrir heridas ni de reabrir dolor, pero sí para poder hacer justicia y, sobre todo, reparar mucho dolor acumulado durante muchísimos años. Por último, la presidenta del Congreso ha definido a nuestra ciudad como un referente en patrimonio cultural, patrimonial y arqueológico. Por otro lado, Osuna tiene un valor patrimonial cultural y arqueológico envidiable y también eso se ha cuidado y se ha marcado como una auténtica prioridad y eso hace que la belleza del pueblo sea espectacular y sea remarcable y también que permite tener un turismo mucho más sostenible, un turismo que va a venir también buscando cultura, buscando enriquecer su alma y creo que eso también es muy positivo para los proyectos que el consistorio ha presentado también en distintos ámbitos de la Administración General del Estado y que está concursando precisamente para que sea reconocido ese proyecto de turismo sostenible. Tras la reunión mantenida en el Ayuntamiento de Osuna y la atención a los medios de comunicación, la presidenta del Congreso, acompañada por la alcaldesa de Osuna y miembros del equipo de gobierno, ha querido conocer el estado actual del nuevo Centro de Innovación Turística ubicado en la Plaza Mayor que también acogerá la Oficina Municipal de Turismo y que en breve abrirá sus puertas. Las obras de restauración de la Torre de la Merced, las cuales comenzaron a finales del mes de junio, siendo uno de los monumentos más bellos de la ciudad que data del siglo XVII, para concluir en las obras de construcción de las 42 viviendas, las cuales marchan a buen ritmo en el solar conocido como PR6, junto a la barriada de las autonomías, 42 viviendas en régimen de alquiler que serán destinadas a las familias con menos recursos económicos.